El cine realizado en México es esencial para entender la cinematografía mundial. Es por eso que el Museo del Cine que abrirá en 2019 tendrá objetos e historias relacionadas con el trabajo hecho por mexicanos en nuestro país o Estados Unidos. Así lo aseveró Gregory Nava, gobernador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que cada año entrega los premios Oscar, quien confirmó que habrá algunos objetos e historias que forman parte de la cinematografía nacional. En este museo con sede en Los Ángeles, California. Gossip princesa del cine hasta Oscar Blancarte llega a cines existe una relación entre Hollywood y México que viene de muchos años atrás, con Dolores del Río, Pedro Armendariz, el primer latino nominado al Oscar fue Katie Jurado. Gabriel Figueroa, que trabajó con John Ford y John Huston, así que el museo tendrá también su trabajo, pues de él nace la creación de cinefotógrafos importantes como Lubezki y Rodrigo Prieto, señaló. En este museo se presentarán archivos que van desde el contrato que firmó Pancho Villa con una productora para filmar sus batallas hasta el trabajo fotográfico de Gabriel Figueroa. También se contará la leyenda de que Emilio el Indio Fernández es el modelo que inspiró la estatuilla del Oscar, así como otros objetos e historias alrededor del cine mundial. En un encuentro con la prensa mexicana en el marco de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, Nava aseguró que estaré luchando para que todos los latinos y mexicanos que tienen importancia en la industria del cine estén en este museo, dijo. Este museo, que aún no tiene una fecha concreta de apertura, trabaja como miembro del Consejo Alejandro Ramírez, quien también es CEO y director general de Cinépolis, quien explicó que la idea de este lugar es reflejar lo grande que es el cine mundial. El trabajo de Hayao Miyazaki será el primero que se exhiba en una galería para exposiciones temporales. Eso muestra el interés de que sea un museo cosmopolita que muestre cine de todo el mundo, y obviamente hay interés para que en algún momento haya cine o reflejo de la historia del cine de México y de América Latina, apuntó Ramírez, quien además es el único latino en formar parte de este consejo. Gossip 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 Gossip